Gracias, en serio, porque están sábado tras sábado. Recuerden que cada sábado usted y yo tenemos una cita de 3 a 4 en la transmisión de video, pero a las 4 a 4 y media yo me quedo en lo que es la app. Le voy a explicar si usted no sabe todavía cómo obtener la app en su celular. Mire, se va a Google Play y pone costatlecaradio.com. Mire, yo aquí lo tengo, ¿verdad? Le voy a, tal vez se mire, no sé, le voy a subir un poquito brillo o le voy a bajar, no sé, para que se mire. Ahí más o menos. Ahí está, mire, ahí está tu cartelcaradio. Yo me meto y ahí aparece ya.